Con la obra Anansi, una odisea afro, el programa Érase una vez, territorio, continúa en su segunda edición en coordinación con la Erección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. En esta ocasión, el Liceo de Ciudad Neyli será la sede para que del 1 al 9 de septiembre, 6,500 estudiantes distribuidos en 13 funciones sean parte del programa. La función inaugural de Érase una vez, territorio, es el jueves 1 de septiembre a las 6 de la tarde en el liceo y será abierta a la comunidad educativa y a los habitantes de la zona. Nayurib Guadamuz, ministra de Cultura y Juventud, expresó que es de gran importancia que el teatro continúe viajando a las comunidades. El Ministerio de Cultura y Juventud celebra que durante el mes de septiembre se mantengan sumamente activos y que la comunidad de Ciudad Neyli sea ahora la sede de esta actividad. Con esto garantizan que la oferta artística llegue cada vez más a más personas y que haya una universalización de los productos artísticos y mayor acceso a los servicios culturales del ministerio. La primera edición 2022 del programa se realizó del 8 al 21 de agosto en el Colegio Técnico Profesional de Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos, y contó con una asistencia de 9.914 estudiantes. El programa cuenta con el apoyo del Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.